Nacida en Montevideo, Agueda di Cancro estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En sus comienzos investiga en el campo de la cerámica, pero es el vidrio, hace ya muchos años, el material que identifica su obra. Con el fuego como herramienta, modifica la pasta de vidrio en busca de transparencias y texturas, dándole fabulosas formas abstractas que después combina con maderas y metales. En 2002 recibe el premio Pedro Figari por su trayectoria. Vive y trabaja en Montevideo.